Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Contecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Esquinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con el ingeniero Javier Olín Luna. Él es director de ProMéxico Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Contecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cmercado.com.mx Contecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado.com.mx Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Contecer. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, Canal 7 en Mazatlán y Canal 3 en Culiacán o también a través del www.3bpacifico.com.mx Y también a través del sistema Megacable en el canal 221 en Culiacán, Mazatlán, Mochis. Sistema estatal Megacable, Canal 221. Sus comentarios a mi Twitter en arroba J. Héctor Munoz o a mi Facebook, Dr. Jesús Héctor Muñoz Escobar. Como les decía hace unos instantes, hoy nos acompaña aquí el ingeniero Javier Holguín Luna. Él es director de ProMéxico en Sinaloa. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, doctor Muñoz, buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, pues nos da mucho gusto que estés aquí en el estudio. Bien, pues mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué es ProMéxico? Coméntanos, por favor, ilústranos qué es ProMéxico. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. ProMéxico es la agencia del gobierno federal encargada de la promoción de las exportaciones y atracción de inversión extranjera. ProMéxico es un organismo relativamente joven. El 13 de junio acabamos de cumplir nuestro séptimo aniversario. Estamos muy orgullosos de formar parte del gobierno de la república, representado por el presidente Enrique Peña Nieto, donde tenemos instrucciones muy precisas en cada representación, donde tenemos sede. En el caso de Sinaloa, como te menciono, la promoción de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera, pues en lo cual forma parte medular importante para cada entidad, por lo que representa generación de empleo, mayor infraestructura, mayor seguridad, en un momento dado económica. Bien, ahora, precisamente, bueno, como tú bien lo decías, este programa nació en la administración anterior, en el gobierno federal ProMéxico, y pues, ahora, ustedes aquí en Sinaloa, ¿qué es lo que hacen para que el auditorio que nos ve ahorita de Choice, de Escuinapa, pues, conozca que hay una oficina aquí, porque poco se divulga de lo que, como tú lo has dicho ahorita, ¿qué es lo que hace? Facilitar las exportaciones, importaciones, ¿y qué tipo de apoyos tiene? Claro que sí, mira, llevamos aquí en el estado cinco años, de los cuales, pues, orgullosamente me ha tocado hacer abrir la oficina, estar brindando resultados hasta la fecha. Dentro de los resultados que hemos venido obteniendo, es apoyar a las empresas que están dentro de la actividad exportadora, esto no significa que cerramos la puerta a aquellas pequeñas y medianas empresas, o a aquellos emprendedores que tienen interés en la exportación. Nosotros estamos conscientes que lo que es la pequeña y mediana empresa, o los mismos emprendedores, es el semillero para hacer un número creciente de nuevas empresas en Sinaloa, un número de empresas crecientes, que buena falta hace, dado que hace cinco años, cuando llegamos aquí a Sinaloa, había un número de 600 empresas exportadoras, ahorita no llegan a 400. ¿Qué significa esto? Que ahí se está desertando, se está abandonando la actividad, sin embargo, también vemos con muy buenos ojos el semillero de nuevos emprendedores, emprendedores, emprendedores que están surgiendo con nuevas ideas a la actividad de exportación. Gracias también a la apertura de la misma comunidad empresarial y a la visión que se viene dando por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, recientemente con el impulso que le está dando a Arón Rivas a la actividad. Ahora, es la vinculación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. Como le decías, tú mencionabas ahorita a Arón Rivas, él es Secretario de Desarrollo Económico por parte del Estado, y también con el gobierno federal, con Jaime Sánchez Duarte. Así es. ¿Ustedes se vinculan con ellos o también con otras entes? Mira, ProMéxico tiene poco recurso humano aquí en el Estado, lo que tratamos de hacer es multiplicar esa imagen dentro de la entidad. Obviamente para ello la vinculación es muy importante, uno de ellos es la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobierno del Estado, y la otra, que es nuestra cabeza de sector, la Delegación Federal de la Secretaría de Economía, ahorita representada en efecto por el licenciado Jaime Sánchez, donde nos ha brindado una excelente coordinación, vinculación, y como te digo, es nuestra cabeza de sector, donde trabajamos en coordinación, intercambiamos opiniones sobre los mismos programas que ellos están manejando, buscamos no duplicar por el mismo mandato que tenemos, dado que nosotros únicamente estamos en la parte de exportación, la atracción de inversión extranjera, y el cumplimiento de los requisitos que requiera la comunidad empresarial. Ahora, Javier, en el tema con CODECIN, CODECIN es un organismo, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, es un organismo de mucha trascendencia, un organismo muy importante, y sobre todo, que tiene mucho que ver con lo que ustedes realizan, ¿cuál es la coordinación? Mira, con CODECIN en efecto se tiene una visión empresarial, donde en efecto debe prevalecer lo práctico, la visión anticipada que la comunidad empresarial tiene sobre la entidad, definitivamente el Consejo de Desarrollo Empresarial debe de anticiparse por esa experiencia que se tiene, sin embargo, en la misma coordinación práctica que vamos estableciendo, nosotros nos vinculamos con esa visión estatal, pero yendo un poco más allá, no tan solo desde el punto de vista local, sino enmarcándonos en un país, en un país que es nuestro México, enmarcándonos en la tendencia que se tiene hacia América y de manera global. Esa misma retroalimentación debe de orientar realmente los proyectos que deben de surgir de manera práctica. Bien, vamos a ir a un corte, claro que sí. Y regresamos en un minuto, estamos platicando con el ingeniero Javier Holguín Luna, él es director de ProMéxico en Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en arroba J Héctor Muñoz, no se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto, y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado arroba tvgrupopacifico.com.mx Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado arroba tvgrupopacifico.com.mx Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Javier Holguín Luna, director de ProMéxico en el estado de Sinaloa. Bien, antes de ir a un corte, bueno, nos comentabas generalidades de los aspectos que realiza ProMéxico aquí en nuestro estado. La pregunta sería aquí, ¿qué es lo que hace ProMéxico en sí? ¿Cuál es el paso? Nos comentabas que es atraer inversiones, pero ¿cuál es la mecánica para o cómo ustedes captan esos inversionistas para traerlos aquí a Sinaloa? ¿Qué les ofrecen? ¿Cómo le hacen? Sí, en efecto. Bueno, antes de ir a buscar a estos inversionistas, vemos la vocación de la entidad. En este caso, pues, ¿cómo se conoce? Te interrumpo. ¿Cómo vendes a Sinaloa? A Sinaloa lo vendemos como una entidad con un alto potencial, con altos recursos naturales, gente muy bonita, una alta cocina, una alta comida, gente muy amigable. Estás vendiendo ya ahí dos temas, uno, pues, la actividad primaria y la actividad turística. Así es. ¿Hacia dónde lo estamos buscando venderlo? Utilizamos la infraestructura que ProMéxico tiene, 47 oficinas a nivel mundial, que están disponibles para Sinaloa y, obviamente, para cada una de las entidades. Esto se hace a través de la misma vinculación con el gobierno del estado, donde buscamos que el principal promotor de la entidad sea el gobernador. Despertar el interés para visitar más países, en efecto, que contribuya en la venta de esa infraestructura de Sinaloa. Garantizar esa imagen que nosotros vemos también. No hay que olvidar que, así como invitamos al gobierno del estado de Sinaloa, los otros gobiernos o gobernadores sí están asistiendo o buscan asistir a despertar ese interés. Y, obviamente, nosotros como organismo del gobierno federal estamos obligados a atender las peticiones de todas las entidades o gobiernos de los estados. Para esto, cada entidad tiene una actividad muy distinta. El nuestro, el agroalimentario, se viene abriendo hacia nuevas actividades, como lo que promete lo que es el gas natural, la pronta disponibilidad que se va a tener. Hasta hace un año no se tenía, por ejemplo, un centro de logística o de infraestructura, como es la carretera Mazatlán-Durango, y que nos está dando sorpresas. Al hablar de gas natural, como la misma carretera Mazatlán-Durango, estamos hablando de inversiones del gobierno federal. Sin embargo, para esto se tiene que ir al encuentro entre ese interés del gobierno del estado, los gobiernos municipales, sobre el interés y el objetivo de esa inversión que realiza o destina el gobierno federal. Ahora, tú mencionaste algo muy importante aquí, precisamente el tema del gas, el tema de los puertos y la conectividad. O sea, es una carpeta más que ustedes venden, sobre todo el estado de Sinaloa. Ahora, ¿qué países o qué industrias están interesados en venir aquí a Sinaloa? No es necesario que me digas el nombre de la industria, sino el tipo de actividad, ya sea manufacturera, o qué es lo que tienen en puerta. El interés, los resultados que hemos venido obteniendo hasta ahorita es en minería, con países como Canadá, Estados Unidos en manufactura, España en la parte de turismo, Colombia en insumos agrícolas como son plásticos, los chilenos en la logística como es la administración de la API Mazatlán. ¿Hacia dónde más viene ese otro interés? Vienen de intereses de países europeos sobre, por ejemplo, la producción de fertilizantes. ¿Hacia dónde más va este interés una vez que se tenga el gas? Pues en la metalurgia, siderurgia. Estamos tratando también de despertar ese interés en la parte de logística, considerando la parte estratégica que tiene la costa sinaloense, la infraestructura que se tiene a través de dos puertos, como es Mazatlán, Topolo Bampo, con actividades muy diferentes. Topolo Bampo, pues con una actividad de manejo más de mercancía granel, Mazatlán, buscando esa especialidad en el manejo de mercancías, muestra de ello cómo están entrando los chilenos, a través del establecimiento de gruas especializadas, para el manejo de mercancía más especializada. Obviamente están tratando a su manera de buscar ganar más carga a puertos que están en la misma área del Pacífico, como puede ser Lázaro Cárdenas o Manzanillo, y buscar atraer el interés de inversionistas del área de Texas. Bien, vamos a ir a un corte y regresamos en un minuto. Estamos platicando con el ingeniero Javier Olguín Luna, él es director de ProMéxico en el estado de Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto, y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cmercado arroba tvgrupopacifico.com.mx Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado arroba tvgrupopacifico.com.mx Todos sus comentarios serán bien recibidos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Javier Olguín Luna, director de ProMéxico en Sinaloa. Bien, ingeniero, ¿qué le dirías al auditorio y sobre todo también a los inversionistas, sobre todo que tenemos esta oficina aquí de ProMéxico, muy vinculada con el gobierno del estado y con el gobierno federal? Claro que sí, bueno, aprovechando aquí tu medio de promoción, hacer una invitación a que nos localicen, nos ubiquen. Tenemos una página de internet, www.promexico.gob.mx. Físicamente estamos operando en el edificio Country Court, quinto piso, donde el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente el Centro de Comercio e Inversión, es nuestro anfitrión. ¿Qué ofrecemos? Tenemos más de 20 apoyos, servicios a disponibilidad, de la comunidad exportadora, ¿qué significan apoyos? Apoyos económicos a reembolso, obviamente cumpliendo los requisitos preestablecidos por el organismo que represento. Servicios, son herramientas que permiten ser de utilidad para la toma de decisiones de la comunidad exportadora, llegar con más productos de Sinaloa al mundo, ¿qué buena falta hace? Aprovechar también, en cuanto a la parte de inversión extranjera, la misma actividad de inversión local, podemos trabajar en conjunto con nuestros compañeros del Centro de Comercio e Inversión, en buscar la mejor manera de aprovechar esa inversión local. Obviamente nuestra especialidad como organismo federal, es disfrutar, orientar, dónde está esa oportunidad para realizar esa inversión en un momento dado y garantizar su vuelta o la obtención de plus valé. Bien, nos queda un minuto para cerrar el programa, si quieres comentarle al auditorio, es decirle tu dirección de las oficinas, donde los teléfonos, adelante. Claro que sí, estamos en el edificio Country Court, quinto piso, fácil acceso. Aquí en Culiacán, Sinaloa. Aquí mismo en Culiacán, Sinaloa, que es nuestra sede. Y pues nuestro teléfono, con clave de helada, 667, teléfono 721-5127, correo electrónico javier.olguín, arroba proméxico.gob.mx, donde contamos además con dos colaboradores locales. Bien, pues Javier, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. La verdad, este ProMéxico juega un papel muy importante en la atracción de inversiones. Entonces, conozco el programa y sé que funciona, como tú lo decías, a través de las embajadas en diferentes representaciones del mundo. Yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas brindado algo de tu tiempo para ilustrarnos de lo que es ProMéxico y lo que está haciendo el gobierno federal, sobre todo encabezado, como tú lo decías, con el presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Bien, muchas gracias. Bien, pues nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Contecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!